Autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua realizaron una incautación de cocaína valorada en 138.475 dólares estadounidenses. Del 2022 a las 3 de la tarde en la vía pública, kilómetro 14 y medio de la carretera Vieja León, en entrada al reparto del Planetario, Departamento de Managua, Policía Nacional perfiló microbus marca Chevrolet placa CH17056 conducido por Emanuel Salvador Mendieta Mendieta y camioneta marca Nissan placa GR4720 conducida por Donald Francisco Avilés Ortiz, acompañado de José Manuel Corea Mendoza. En registro realizado de los vehículos se encontró en microbus placa CH17056 un saco color verde conteniendo dos paquetes rectangulares y en la camioneta placa GR4720 tres paquetes rectangulares todos envueltos en cinta adhesiva color verde, conteniendo sustancias de color blanco que prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 5 kilos con 539 gramos. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas a los delincuentes, los 5 kilos con 539.8 gramos de cocaína, camioneta placa GR4720 y el microbus placa CH17056. Equipo técnico de investigación policial realizaron inspección fijación fotográfica de las evidencias en escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico concluyendo resultados positivos a cocaína. Victoriano Ruiz Urbina, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, informó que en el operativo detuvieron a tres sujetos. Aplicación de técnicas Sintric Trace, detector de partículas de cocaína en vehículos, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos con resultados positivos a partículas de cocaína. Delincuentes presos por el delito de tráfico de droga en Manuel Salvador Mendieta Mendieta, don Francisco Avilés Ortiz, este tiene antecedentes delictivos por agresión contra las personas y José Manuel Corea Mendoza. La droga, los dos vehículos como evidencia y los tres detenidos los remitieron a las autoridades correspondientes y enfrentarán cargos por tráfico de droga, informó la Policía Nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.